Y borrachos duermen en tu cuerpo, y sangrando te piden ayuda Solo queda ver lo que perdieron, para entrar seguros a su casa No me escucharé, no es necesario, no se llenan la boca de miedos Es normal dejar que todo pase, cuando no hay lugar para consuelos Y la noche es un recuerdo, que no dura mucho No salgues, no salpiques mierda, voy a ver tu espalda dibujada Y la noche es un recuerdo, que no dura mucho Y el dolor es solo carne, soportando tiempo Cada vez que te miras en el espejo, no sabes a quien estás, viendo allá adelante Y la noche es un recuerdo, que no dura mucho Y el dolor es solo carne, soportando tiempo Nada, nada más, nada, nada más, nada, nada más, nada más, nada más, nada